hola amigos mi nombre es eduardo y el día de hoy te trae un vídeo súper interesante muchísimas veces nuestra tarjeta de red se daña y es necesario utilizar una alterna como esta que tengo en la mano miren lo pequeña que es es usb así que la pueden conectar directo a su equipo y dependiendo la marca algunas van a tener que instalar un pequeño software otras funcionan plug and play así que arrancan de una vez y tu equipo puede detectar la en seguida esta es de esta marca miren esperemos que se aprecie por acá es tenda es una marca genérica la verdad que es muy bueno y vamos a ver cómo se usa vamos a instalarla en nuestro equipo en uno de los puertos usb y vamos a ver de qué manera podemos configurar nuestra wifi bueno una vez hemos conectado nuestra antena usb para detectar wifi vamos a irnos a la parte inferior donde está el icono de wifi en la barra de tareas y vamos a presionar para que nos muestre la red obviamente ustedes van a identificar la red de dos maneras uno con la antena de red que ya tiene instalada entonces le va a aparecer acá wifi pero si despliegan hacia abajo miren que este 2 wifi 2 es el que se detecta desde la antena van a notar que vamos a acercarle el portátil algunas tienen como un pequeño led miren que se ilumina indicando que están trabajando o están conectadas de esta manera van a poder conectar a conectar y aquí me va a pedir la clave le damos siguiente y eso sería todo amigos este tipo de soluciones es muy sencillo lo podemos utilizar de manera casera para solucionar nuestro hogar si tenemos por ejemplo un equipo de mesa que no tiene conexión wifi podemos utilizar una solución como esta o también podemos utilizarlo en una laptop si como estas que se le haya dañado la la tarjeta de red o no esté funcionando entonces amigos esto era todo lo que les traía el día de hoy espero que sean de tu utilidad recuerda suscribirte al canal y seguir reaccionando en cada uno de los vídeos que subo casi que a diario recuerda que por semana estamos subiendo varios vídeos con mucho contenido que puede ser de tu utilidad en cualquier área ya sea en el hogar o en el trabajo recuerda también dejar dudas por ejemplo si tienes algún problema con una de las soluciones que yo planteo acá escribirlo y no me funcionó y podemos así analizar qué pasó y mirar otra posible solución nos vemos en un próximo vídeo chao chao